Todas las semanas, todas las semanas, un camión cisterna viene aquí al plantel del Alto Guadalupe a pegarse a este hidrante para llenar el tanque, para llevarlo a las comunidades a San Francisco de Coronado. San Francisco de Coronado, sí, donde el presidente ejecutivo fue y le tocó la puerta a una señora para tomar café y después salió diciendo que ya había establecido todo el tema y que había logrado darle agua a la gente. Es decir, agua a costillas de que un camión cisterna venga todos los días a hacer varios viajes para que lleve agua a un tanque a los Alpes de Coronado para que tenga la comunidad agua. Ahí ya no es un tema de agua en camiones cisternas, ahí ya no es un tema de agua en tanques plásticos en comunidades, ahí ya es una institución pública que debe garantizar agua según la constitución política en calidad, en cantidad y en continuidad. ¿Cuánto le cuesta a la institución el reparto en camiones cisternas de la empresa privada y de la institución para este tipo de cosas? Un camión cisterna debe estar como estos para atender una emergencia, pero ahora la emergencia se quedó en un tema de siempre y no debe ser así. Por eso comunidades como Zapote, Alajuelita, Atillo, Guadalupe, Coronado, Tibás, Moravia, San Vito de Cotobrus exigen que el gobierno de la República haga un decreto de emergencia para que dejen de repartir agua en esos camiones y para que tengan realmente infraestructura, para que el AIA deje de estar dejando fugas un viernes y le reparen hasta el lunes y se desperdice y se bote el líquido que las comunidades necesitan, para que realmente se haga un mantenimiento adecuado en los tanques de AIA y que existan zonas de captación adecuadas para que las resguardemos. En este momento no existe. Como sindicato hemos denunciado que hay un debilitamiento sistemático de la institución producto de negligencia de gerentes generales, producto de negligencia de presidentes ejecutivos que ya no están, y este presidente ejecutivo ahora le echa la culpa a la administración anterior, pero es la misma del gobierno de Chávez, que ha sido incapaz en resguardar el servicio público de agua y ahora hay un debilitamiento constante y que buscan dárselo a la empresa privada. Las cuadrillas sin materiales, las cuadrillas sin herramientas, las cuadrillas sin equipo, no hay asfalto, no hay cemento, no hay lastre. Es increíble el debilitamiento que tiene la institución y si no nos organizamos trabajadores y comunidades vamos a perder una institución pública de 63 años de servicio que brinda calidad y agua a un costo muy bajo a las comunidades y por eso el negocio del agua se viene. No puede ser que la AIA siga jalando agua en camiones como este, pero andan la gasolina y las pichingas y todo en la cabina. Es importante que la AIA se fortalezca, es importante que le demos infraestructura adecuada y que resguardemos 63 años de servicio público que debe fortalecerse y mejorar y no privatizarse.